En América, los dos países con mayor tasa relativa de muertes por COVID-19 son Estados Unidos y Brasil. No es casualidad, sus administraciones han primado los intereses empresariales a los de salud pública. Y los que presentan la menor tasa de fallecimientos, dos naciones que han apostado al socialismo. Y que, como castigo a su sadía, sufren un bloqueo que cercena su comercio y obstaculiza la propia compra de vacunas. Cuba y Venezuela. Es la fotografía de dos modelos conceptualmente contrapuestos. Estados Unidos y Brasil representan el poder de la fuerza, el sálvese quien pueda en tiempos de pandemia. Cuba y Venezuela, la solidaridad, la salud pública y la vida. Pero la prensa, qué paradoja, nos los presenta como los dos infiernos en la tierra.